Las personas malas inclusive demoran en morir y todo lo que han hecho en esta vida pagan antes de morir. Hay personas que han sido muy malas, muy envidiosas, muy egoístas, muy criticones. Diríamos que han sido las peores personas del mundo, con carácter malo, que se dedicaban a discutir, a odiar, a hacer daño a la gente. Esas personas cuando llegan a lo que es la vejez y cuando llegan a ser ancianos, esas personas sufren, no se mueren así fácilmente, sufren en esta vida, pagan todo lo daño que han hecho antes de morirse. ¿Y por qué crees que las personas buenas se mueren antes? Esas personas que dan amor, que son amables, que son buena gente con todos, esas personas se mueren jóvenes muchas veces. ¿Por qué? Porque las personas buenas, tal vez Dios se nos acoge o nos recoge muy temprano, pero esas personas que han sido malos demoran en morir y sufren en esta vida. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve ser mala gente? ¿De qué sirve ser criticón? ¿De qué sirve ser criticón si tu vida no es ejemplo para esas personas? ¿O acaso tu vida está lleno de perfecciones para que tú critiques a tu amigo, para que tú critiques a tu vecina, a esa tal persona? ¿Por qué criticas? ¿Por qué? ¿Tú crees que tu vida está perfecta o tú no tienes errores para criticar a alguien? Si vas a criticar, pues critícalo, pero critícalo constructivamente. Critícalo para que esa persona mejore y utiliza palabras buenas para criticar. No critiques para humillar, no critiques para lo malo. Y si vas a criticar, un punto muy importante, que tu vida sea un ejemplo. Por ejemplo, si tú vas a criticar a un arquitecto, un músico, entonces tú tienes que ser un músico profesional para criticar a un músico. ¿Para qué tú le vas a criticar a un músico si tú te dedicas a otra cosa? Si tú eres chojer, si tú eres albañil, maestro de construcción. ¿Qué tú te metes con su rubro de esa persona? Si tú no conoces de música, si tú no sabes de música. Y así, de misma manera, un músico no puede venir a criticarte en lo que tú haces, en lo que tú eres bueno haciendo. ¿De qué sirve criticar a la gente? Cuando tu vida no es ejemplo para ellos. Primero, mejor, examina tu vida y date una examinada completa. Y pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Cómo ando en mi vida? Si estoy haciendo bien las cosas o si estoy haciendo mal las cosas. Deja de criticar, deja de humillar a la gente. Tú no eres nadie para criticar a nadie. Mejor dedícate a criticarte a ti mismo. Critícate a ti mismo para mejorar tu vida. Critícate, ¿en qué estoy juellando? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Critícate. Piensa en eso. Hay mucha gente que cuando yo empecé a hacer este tipo de videos, inclusive me criticaban. ¿Pero por qué criticaban? Porque tal vez le dolía su verdad, su verdad que le decía. O tal vez algunos criticaban simplemente porque querían hacerme sentir mal, digamos. Pensarían que yo me sentiría mal con sus mensajes que llegan a la página o sus comentarios. Pero no. Yo jamás me sentiría mal por sus mensajes o por sus comentarios de ellos. Porque yo estoy seguro de lo que hago. Yo creo en mí. Yo confío en mí. Y la confianza en mí me da mucha autoestima para seguir adelante. Porque a oídos sordos es lo que se lucha, es lo que se triunfa en este mundo. Hay gente que te dirá de todo. Hay gente que inclusive se ensañará en tu contra para hacerte sentir mal. La gente es demasiado envidiosa en esta época, en este tiempo. Cuando tú empiezas a lograr tus sueños, cuando tú te gradúes en la universidad, cuando se enteren que tú tienes un carro, una casa, una empresa, esa gente que antes te hablaba bonito, esa gente que antes te trataba bonito, empezarán a tratarte mal, empezarán a hacerte daño. Sí, eso es lo que empezarán a hacer. Empezarán a hablar que tú eres narcotraficante porque tienes un carro, tal vez te dedicas a negocios sucios, o tal vez eres un ratero, te dedicas a robar. La gente hablará mal de ti cuando empiezas a luchar, cuando empiezas a triunfar. Cuando la gente empieza a ver tus frutos, empieza a hablar mal de ti, empieza a decirte de todo. Por eso, si tú estás dispuesto a triunfar, si tú estás dispuesto a luchar por tus sueños, a esa gente no tienes por qué escucharlo. A oídos sordos es lo que se triunfa en la vida. A la gente no se le escucha. Si vas a escuchar consejos de alguien, escucha de tus padres, porque tus padres siempre van a querer lo mejor para ti. Sí, escucha a tus padres y si escuchas consejos de alguien, escucha un consejo sabio de alguien que realmente te ama y alguien que quiere lo mejor para ti. Pero no escuches consejos de esa gente que solamente te critica, te dice aquello o el otro, cuando en su vida no tienen ni un logro, cuando con su vida no hacen nada. Ahora, ¿con qué derecho van a venir a criticarte? No te dejes criticar por gente ignorante, por gente que no hace nada por su vida. Si vas a dejar que alguien te critique, pues déjate criticar. Déjate criticar por alguien que realmente te construya tu vida. Ese empresario, esa gente exitosa, déjate criticar por esas personas, porque esas personas te criticarán para bien, para que tú mejores, para que tú salgas adelante, para que tú hagas las cosas correctas. No es necesario cometer un error para aprender. En este mundo hay que aprender de errores ajenos. ¿Qué es lo que esa persona hizo o no hizo para llegar a donde está? No necesitas tú tropezarte en la piedra. Si ya sabes que se vas a tropezar, si esa persona ya te dijo que ya tropezó haciendo eso, aquello o el otro, no tienes por qué, a ver, ¿cómo siento el error? A ver, ¿cómo es? No, no tienes por qué meterte o resbalarte con la cáscara de plátanos, con lo que se resbaló esa persona exitosa. Aprende de errores ajenos y corrige tu vida diariamente. Así que, por favor, no te dejes criticar por cualquier persona y aprende a valorar a las personas. No seas mala persona en la vida. El día que tú mueras, si tú eres una buena persona, muchos vendrán a tu funeral, muchos vendrán a visitarte, muchos llorarán por ti porque fuiste una persona buena y amable. Pero si tú has sido una persona con un carácter diabólico, mala gente, criticón, todo lo veías mal, ¿quién crees que vendrá a visitarte el día que estás enfermo, el día que estés postrado? Y cuando no tengas dinero ni para comprar tu medicina, ¿tú crees que la gente feliz va a venir a apoyarte? No. La gente obviamente es muy inteligente. Si tú has sido amable, buena persona con ellos, ellos estarán presentes el día de tu... Cuando te encaigas en la cama, cuando te enfermes, o el día de tu funeral hablan, ¡mucha gente! Imagínate. Pero si tú has sido una persona mala, es que obviamente habrán poquita gente, tal vez tu familiar cercano, tus padres o tus hermanos. Solo ellos estarán contigo el día que caigas en una enfermedad o el día que mueras. Así que sea una persona amable. Y no critiques a nadie solamente porque criticar, criticar, no. Si vas a criticar a alguien, pues que tu vida sea un ejemplo para ellos. Si no, mejor cierra tu boca y continúa luchando tú también por tu sueño. Si otro triunfa, alégrate del éxito ajeno, porque eso es bueno. Hay que siempre ser agradecidos con la gente, porque ser agradecido es parte del éxito y parte del desarrollo personal de cada persona.